Noticias Globo, Visión Economía Noticias Globo, Visión Economía Noticias Globo, Visión Economía Noticias Globo, Visión Economía sobre la posibilidad de adquirir materia prima. ¿Qué materia prima puede brindarnos Panamá a Venezuela en este momento de dificultades de producción? Bueno, tú sabes que Panamá es como donde reciben toda la mercancía debido a la ubicación geográfica que tiene y debido también al canal de Panamá, ellos en la zona libre de Colón reciben mercancía de todas partes del mundo. Entonces, realmente la zona libre de Colón ha sido por excelencia donde nosotros hacemos las importaciones y de hecho conseguimos ahí materia prima y conseguimos tanto alimentos como medicina, como electrodomésticos que se importan de esa zona libre que es muy importante para nosotros y que, bueno, es una cosa de larga trayectoria esa compra ahí en la zona libre. Cuando hablamos de Panamá quizá es un lugar más cercano, ¿puede tener algún tipo de beneficios en cuanto al tema que tiene Venezuela con las divisas? ¿Puede haber algunas opciones que hagan menos costosa la importación de materias primas en este momento para los sectores del país y sobre todo hacia qué sectores, qué sectores pueden o qué tipos de materia prima se pueden obtener en la zona de Colón para Venezuela? Bueno, yo creo que de acuerdo a la cercanía también, estamos muy cerca de Panamá, yo creo que muchas empresas se han radicado allá, pero son como empresas que tienen sus sucursales allá en Panamá para tratar de conseguir materia prima que viene de todas partes del mundo y yo creo que los grandes aliados de nuestra economía es precisamente Panamá, donde ya existen muchísimos empresarios invirtiendo allá y que han tenido un intercambio importante entre los dos países. Estaríamos hablando entonces de Panamá como un punto al que pueden ir empresarios venezolanos y montar un espacio de su negocio allá, de su negocio de Venezuela allá y de esta manera tener materias primas y poder traerlas a Venezuela. Claro, y sobre todo porque ahorita está abierto las exportaciones aquí de Venezuela, el 80% se puede exportar y con eso se pueden conseguir buenos negocios y conseguir la materia prima para realizarla aquí o sacar el producto final aquí para después exportar y obtener divisas para el país. ¿Y tener un foco o un punto de negocio en Panamá sería estratégico por el canal de Panamá y por todos los destinos a donde puede llegar? Es correcto, yo creo que la ampliación del canal de Panamá ha sido fabuloso para el país, para Panamá y yo creo que es un punto estratégico para Venezuela tener ese intercambio comercial. Ahorita nosotros se va a celebrar ahí en marzo una de las exposiciones más importantes de América Latina y del Caribe que es Expocomer, donde se puede conseguir y se va a ver ruedas de negocio, va a haber ruedas de negocio con todos los países y ahí se va a poder conseguir la materia prima o cualquier tipo de negocio a nivel mundial porque vienen de Taiwán, de China, van a haber expositores de Italia, de Europa, de América Latina. Entonces es un momento oportuno para llamar a esos empresarios para que vayan con la cámara a esa exposición, la cual se va a realizar del 20 de marzo al 25 de marzo. ¿Ha aumentado la cantidad de empresas venezolanas en Panamá? Sí, se ha aumentado las empresas en Panamá, aunque ahorita hay, como globalmente decimos, hay un efecto Trump donde todos los países están cerrando un poco la inmigración. Entonces yo creo que todavía hay tiempo para poder invertir, para poder estar allá en Panamá y realmente Panamá ofrece a seguridad jurídica y todos los incentivos tributarios. En este momento, cuando estamos viendo, como usted señala, este efecto Trump en cuanto a lo que son los procesos inmigratorios y teniendo Panamá la experiencia de lo que ocurrió con las empresas de maletín venezolanas, ¿cómo se han protegido y cómo se pueden proteger los venezolanos que quieran instalar su negocio en Panamá en este momento para no caer y no ser vistos como aquellos que vulneraron de alguna manera las leyes? Bueno, por eso es que existe la cámara. La cámara le da todas las herramientas. En ese seminario vamos a tener y allí los empresarios pueden estar seguros que van a tener una buena orientación a través del Ministerio de Industria y Comercio Panameño, de ProInvest y de todos los abogados, gente que trabaja allá en Panamá, son especialistas en cada materia, como bancaria, como la parte legal, como la parte de inmigración, como la parte también tributaria, es muy importante, y las diferentes zonas que son importantísimas allá en Panamá, que ofrecen una serie de incentivos tributarios para el empresario. Cuando hablamos de la balance comercial, ¿manejan cifras de cómo cerró el año 2016? Bueno, no cerró tan bien porque, recuérdate, ella venía con una baja debido a las deudas y eso, pero yo creo que este año 2017 se presenta como un buen año para realmente subir esa relación comercial entre Venezuela y Panamá, en que Venezuela siempre ha tenido la mejor parte en estos momentos por, bueno, los derivados del petróleo y todo eso. Cuando hablamos de Panamá y Venezuela, ¿qué es más importante? En este caso, ¿el tema de los hidrocarburos sigue siendo un área importante de desarrollo y de posible negocio en Panamá o se enfoca más hacia el área comercial o el área industrial? No, el área comercial e industrial se enfoca más porque Panamá no es un país de industria, entonces si nosotros, los venezolanos, vamos para allá y montamos esa industria, estamos haciendo un aporte importante a la economía de ese país. Cuando hablamos de la necesidad de industrialización por parte de Panamá, ¿qué clase de industrias están siendo necesarias en este momento ahí que ya están desarrolladas aquí y que pueden ser una buena oportunidad de negocio para los venezolanos? Bueno, las industrias están aquí, puede ser textilera, puede ser la parte también de agroalimentaria, porque allá en las industrias son muy pocas, generalmente todos los que ellos consumen prácticamente lo traen de afuera. Economía de puertos. Economía de puertos. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, quisiera que reitere la actividad que tiene en este Expo Commerce que se va a desarrollar en Panamá. Sí, se va a desarrollar en Panamá y es del 20 al 25 de marzo. Todos los que estén interesados pueden ir en la página web www.cibempa.org. Le agradezco habernos acompañado de Noticias Globovisión Economía. Era Francisco de Sola, presidente de la Cámara de la Integración Venezolana Panameña. Y bueno, estas son las indicaciones que da respecto a las oportunidades de negocio que existen en Panamá para los venezolanos. Nosotros vamos a hacer otra pausa y ya volvemos. ¡Gracias!